Bueno, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Yo quiero iniciar por contarles una historia Y es una historia en que quiero que todos nos devolvamos a nuestro país a 2007 y 2008 Hace 10 años, en una época de violencia y guerrilla mucho más fuerte de la que vivimos los últimos años en nuestro país Una época en la cual era muy triste ver en las ciudades principales a campesinos En las esquinas de los semáforos, viviendo limosna o vendiendo dulces Esa, mi familia, una familia completamente enamorada de la gente de nuestro país y del campo Decíamos que teníamos que hacer algo Teníamos que hacer algo por nuestro país y nuestra región Y como sin ser empresarios de multinacionales ni políticos podíamos tomar parte de la solución y manos a la acción Y así fue como encontramos algo Y encontramos que lo que mejor podíamos hacer era montar a caballo Y así fue como decidimos mi papá, mi hermano y yo Salir desde Zipacón, un pueblo a 40 minutos de Bogotá Cabalgando hasta Ecuador Fueron 45 días de cabalgata y 1.275 kilómetros recorridos Atravesamos todo Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño Por todas estas tierras también pasamos Y podría quedarme toda la tarde compartiéndoles historias Pero quiero centrarme en uno Que vivimos en el Bajo Cauca Al llegar a un cacerío de indígenas, estos tres hombres desconocidos a caballo Muy amablemente, una señora, estaba la abuela, una señora de más de 75 años, su hija Y como 8 peladitos, el mayor no tenía más de 13 años Y amablemente nos dieron posada a tres hombres que apenas conocían Nos acomodaron en un cuarto muy pequeño, con dos camas sencillas Y ahí nos acostamos a dormir mi papá, mi hermano y yo Como era costumbre, al siguiente día nos levantamos a las 3 y media de la mañana A iniciar la travesía de cada día Y nos encontramos con la sorpresa Que al salir del cuarto Estaba la abuela, la señora y los niños Acostados en el piso Ahí en el cemento Eso nos habían dado Lo único Que tenían Y desde ese momento Hay algo que me ronda siempre la cabeza Y es Que como Hay gente que no tiene nada Pero es capaz de darlo todo Y por qué muchas veces nosotros Que somos privilegiados en muchas más cosas Nos cuesta tanto compartir Y a partir de todo esto Quiero que no queden caras tristes Los caballos volvieron así pacón Se perdió algo de nalga Pero nada que no se pueda recuperar Ya vieron que me gustan las preguntas Y tal vez esta pregunta fue la que me tiene acá Parado delante de ustedes hoy Y fue en 2010 Un día devolviéndonos de la universidad En una estación de Transmiliario en Bogotá Richard Aukter, el que sale ahí Me preguntó Felipe, si existen bebidas energizantes ¿Por qué no una relajante? Si todo el mundo vive estresado Acelerado, disparado ¿Por qué no crear una bebida Que ayude a relajar a la gente? Obviamente cuando Quisimos hacerlo real Todo el mundo nos decía Que estábamos locos Que iban a crear una empresa De bebidas compitiendo Contra monstruos Nacionales En nuestro país Pero como ya sabíamos Que estábamos locos No nos importó Y lo hicimos real Y lo que hicimos fue Poner en una bebida Hierbas Que relajan Hierbas legales Ya ven la valla extraña Y así fue como creamos Free Mind Como la primera bebida relajante Y aún la única bebida relajante En el país Eso nos llevó a romper el mercado A estar en las principales Grandes superficies Y cadenas del país A vender en aerolíneas Hoteles Universidades Etcétera Nos llevó también A ganarnos premios De emprendimiento De innovación En Colombia En Londres En Santo Domingo A salir en libros Conferencias Premios Nos llevó también A tener una marca Registrada En 34 países del mundo Hoy Free Mind Es una marca registrada Como Unión Europea Con 28 países Estados Unidos Canadá México Colombia Argentina Australia Hoy ya tenemos FTA para comenzar A vender en Estados Unidos Que lo haremos este año Ya iniciamos operaciones En México Y así veníamos En toda una carrera Acelerada De crecimiento Y lo que es el éxito Para la sociedad Pero años después Nos preguntamos Todo esto Para qué Cuando Esta foto La tomamos En la Guajira Hace menos de dos años Y con algo Que puede ser Completamente Cotidiano O rutinario Para nosotros Como una botella De agua Le puede cambiar El día O inclusive La vida A una persona O cuando Según Stiglitz En su libro El 1% De la población Tiene lo que El otro 99% Necesita O cuando En tan solo 8 personas Está concentrada La mitad De la riqueza De la humanidad Eso era algo Que No nos cabía En la cabeza Yo siempre digo Que La vida Se encarga De ponernos A las personas Indicadas En el lugar adecuado Y en el momento oportuno Y comenzamos Alguien nos dijo Todo esto para qué Si el mundo hoy Está dormido Y así fue como Nos dimos cuenta Que en todo esto Era hora de despertar Y eso fue Exactamente lo que hicimos Despertamos Y por esto En junio del 2016 Nació un movimiento Y un movimiento En el cual decidimos Que invertiríamos El 50% De las utilidades De todo lo que Llegáramos a generar En impulsar Actos de libertad Pura y positiva Por un mundo mejor Teniendo como excusa Algo que nunca Va a dejar de suceder Que es consumir Porque cuántas marcas Y productos Consumimos Desde que nos levantamos Pónganse a pensar Desde la ropa Con la que nos vestimos El celular Transporte Alimentos Bebidas Absolutamente todo Pues nosotros Estamos convencidos Que dentro de lo que Más sabemos hacer Que son negocios Productos y consumo Podemos transformar Realidades de la gente Y del mundo Y hoy Freemind son bebidas Sigue existiendo La bebida relajante Lanzamos tes Lanzamos limonadas Lanzamos agua Pero Freemind Puede ser cualquier cosa Podemos hacer Galletas Zapatos Ropa Lo que se imagine Inclusive mi sueño Que ya no es un sueño Sino es un plan Es hacer una aerolínea Y se va a llamar Freemind Airlines Suena super play O no Pero si yo te digo a ti Que puedes volar En Avianca En Latam O en Freemind Airlines Y sabes que volando Con nosotros El 50% De nuestras utilidades Van para ayudar A la gente Que lo necesita ¿Cuál eliges? Y ahí es donde Está realmente el cambio Porque ¿Qué creen Que va a pasar En el momento En que todos nosotros Como personas Comiencemos a ir A los supermercados Y veamos el agua Que da el 50% De las utilidades Y el agua que no ¿Cuál vamos a elegir? ¿Y qué creen Que van a comenzar A ser Las grandes marcas Y empresas tradicionales Cuando vean Que todos nosotros Estamos prefiriendo Las marcas Que devuelven al planeta? A devolver también Y en ese momento En el que no seamos Solo nosotros Como Freemind Haciéndolo Sino más marcas Y más empresas Este mundo Realmente va a cambiar Y en un momento De una crisis Muy fuerte Para nuestro país En la Guajira Recuerdo mucho En 2016 Ver todos los días Noticias En redes sociales En prensa En radio De niños Huayru muriendo Y etcétera Y todos nos quejábamos Nos quejábamos Del gobierno De las grandes multinacionales Que no estaban haciendo Lo que deberían hacer Pero nosotros decidimos Hacer Parte de la solución Y dejar de ser Parte del problema Y esto fue Lo que sucedió Hoy estamos haciendo Esto en realidad Los primeros 30 mil litros De agua Para la Guajira Estamos en la comunidad Ollaraipa Y gracias a todos Ustedes amigos Volveremos a que La gente más necesitada Recupere un derecho Fundamental El agua Gracias amigos Gracias amigos Gracias todos Gracias todos Tenemos agua Winka De nada Winka Winka Gracias Gracias Eso Vean Esto si es lo que nos llena De alegría hoy Del carajo Los premios Las conferencias Las entrevistas Y todo esto que sucedía Pero realmente Esto Es lo que nos devolvió La vida Y nos llenó energía Para seguir haciendo Cosas por el mundo Oigan esto Hay una historia Que me gusta mucho Y es Hay dos momentos Los dos momentos Más importantes En la vida De cualquier persona De cualquiera de nosotros El primero Cuando nacemos Y el segundo Cuando encontramos El para qué nacimos Cuando encontramos Nuestro propósito de vida Y nosotros Desde el FIMA Y lo encontramos Y lo encontramos En que con cada producto Que nosotros hacemos Con la decisión de compra Que cada uno tiene de ustedes Estamos generando Un gran cambio En el planeta Por eso Mi invitación Hoy es a compartir Y a generar acciones Que cambien la vida De más personas Y para terminar Quiero dejarlos Con esta frase Los consumidores Todos nosotros Somos el grupo Más numeroso del planeta Pero el menos organizado Todos somos consumidores Y en nosotros Está el poder De la revolución Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!